En el video anterior Chicos, llama a la policía Vamos a descargarlos, por seguridad Agarra, ya sirve ¡Cállalo! ¡Cúltalo! Vamos a ver quién está detrás de la máscara ¡Tres días! ¡Tres días! Son los que llevo sin dormir por tu culpa ¡Habla de una buena vez! Llevamos tres días golpeándote, torturándote Y no has dicho ninguna sola palabra Déjame en paz, lo vas a noquear ¡Cállate! ¿Por qué me golpeas? ¡Eso no te gusta! ¿Tú tienes algo por decir, Ronald Pelonas? No te gusta la palabra Solo que es imposible que no se le caiga esa maldita máscara ¡Miren eso! Solo llega hasta la mitad y no sale Yo creo que se pegó esa máscara con algún tipo de pegamento Con supercola o algo así Y ya se está desangrando ¡Por Dios! Vamos a terminar acabando con la vida de él Antes de que nos dé un poco de información o quiera hablar Es que mi banco no hace... ¡JESI! ¡Que no lo golpees más! ¡Ya dejé de golpearme! ¡Yo estuve con ustedes todo el tiempo! ¡Eso de golpeada! ¡Ya! ¡Tres días sin dormir, Ronald! ¡Tres días necesito dormir de una maldita vez! Esto no está funcionando ¡Santi, debemos ver la forma de que es horrible o se quita esa maldita máscara! ¡Tú cógelo, Ronald! ¡Yo intentaré quitarle la máscara una vez más! ¡Ya, chicos! ¡Ya basta! Hay que ser un poquito más inteligente Si a este personaje no va a hablar ni uno se le va a quitar la máscara solamente con golpes A mí se me ocurrió una maravillosa idea ¿Qué tal si agarramos una computadora y buscamos información de su máscara por medio de la inteligencia artificial? ¡Es verdad! Gracias a eso podremos encontrar ¿De dónde está la maldición de este maldito? Pues claro, hay que ser más inteligentes, ¿no creen? No solamente con golpes, eso no... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una grandiosa idea! ¡Cola! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡No! ¡Ya, déjame golpearlo! ¡No tienes que te golpeé con el bate! ¡Ya no van a tomar tus golpes! ¡Mejor, vamos! ¡Tenía que mentirnos! ¡Hombre! ¡Tenían que ser ricos! ¡Vamos! ¡Ya el sueño les está afectando tres días sin dormir! ¡Ese lo entiendo, pero vamos a buscar una mejor solución! ¡A lo corte mucho! ¡A lo corte mucho! ¡No, por la cerca de la ruta aquí! ¡Al estudio! ¡Al estudio! ¡Al estudio! ¡Al estudio, entonces! ¡Prepá! ¡Toma, chito! ¡Chicos! ¡Aquí está bien con el pies! ¡Gracias! ¡Que te golpea! ¡Gracias! 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 Así es, con una fotografía es suficiente para que nos arroje similitudes Así que vamos a ver la foto ¡Qué buena foto, Rona! ¡No! ¡No la recuerdo! No creo que nos funcione esta fotografía Vamos con la siguiente Esta sí nos va a funcionar ¡Esta no va a ocurrir! La siguiente te va a funcionar ¡Eso! ¿Por qué? ¡Eso ya como tres días sin dormir! Deberían ir a descansar un poco Porque las pocas neuronas que tienen Se están tostando ¿Qué sale esta? ¿Qué sale esta? Sí, me parece muy buena opción Y dejamos la fotografía aquí Y está buscando Al parecer no se encontraron resultados ¡Qué mala idea! ¡Estra ya! ¡Esta no! No, 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 no Espérenme, espérenme Vamos a obtener información No es normal que esa máscara esté tan pegada a su rostro Nuevamente pudimos jalar la máscara hasta la mitad de su rostro Pero si vives ni a encontrar resultados, parce Un poquito más cerrado Ahí, ahí, ya está Está buscando, está buscando ¡Y no se encontraron resultados! Es que ya siento que está muy recortada ¡O está muy golpeada! Y si buscamos así Por esta fotografía ¡Búscala, ¿sabes? ¡Búscala! Pero no se parece a nadie Y esta tampoco se parece También sí Recórtale Un poquito así Vamos a ver ¿Quién crea algo ahí? ¿Quién es? ¡Miren eso! De seguro él lo mató Tampoco funciona Algo salió mal No está funcionando bien todo Yo creo que no va a funcionar la idea ¿Y por qué recortar la cara de Ronald? ¿Por qué nunca lo va a encontrar? No está funcionando Tenía que buscar a Ronald Pero tampoco funciona Ni siquiera con la cara de Ronald Mira Ahora sí Aparecieron por lo menos más resultados Pero ninguna de estas máscaras Se parece a la misma Se parece a la misma Miren Esta Sí, esas parecidas Tienen bastantes similitudes A ver No apareció a nada Creo que habría fue una página de frases, Ronald No Pero no entiendo ¿Por qué carajos no se le despega del rostro? Seguro debe estar maldita Pero al igual Esa máscara debe tener algo Sí, sabemos que las máscaras se compran en una tienda de disfraces Para ocultar la identidad Pero no es normal que esté tan pegada a su rostro Eso debe ser una maldición Estamos diciendo que es una máscara maldita ¿Verdad? Si buscamos máscaras malditas ¿No creen que sería buena idea? ¿No creen que sería buena idea? ¿Está Brian Myers? No 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 ¿A alguna de esas se parece? No Tampoco Menos ¿Desde cuándo sacaron máscaras de tu cara, amor? Eso no se parece a mí Está feísimo No, pero no hay absolutamente nada Nada Yo creo que hoy vamos a seguir corteando No 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 Pero como algo no hay ni una máscara con ninguna sin... Pero que... ¿Cómo puedes despegar máscaras del rostro? Lo mejor es utilizar la electricidad Cuando tiene uno a la edificia Y va a tener una pancha No es que no se puede hacer nada 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 Eh, Raman, tú no es hasta amarrado, ¿verdad? Se escapó Se escapó ¡Maldición! Tienen que tener sus ojos bien abiertos ¡Mira! ¡Mira! ¡Se escapó! ¡Maldición! ¡Maldición! No, la lámpara no puede engañar Debe estar acá escondido en alguna de las odinaciones No sé si creer en ti, 19 No estás bien de la cabeza Yo creo que deberías quedarte ahí Y dormir, 19 El sueño que está haciendo ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Vamos! 19, ¡vamos! ¡Tenemos que atraparlo! ¡No podemos dejar que estos tres días sean en vano! ¡Al auto! ¡Al auto! ¡Aca! ¡Rápido, ya se juega! ¡No sé que están atrás! ¡Súdanse! ¡Súdanse! ¡Vamos a atraparlo! ¡No lo vamos a dejar ir! ¡Vamos, parcer! La visión desapareció ¿Dónde nos metiste? ¡Que no abre rápido! ¡Abre, abre! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos, parcer! ¡Vaya a estar tan lejos! ¡Rápido! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Tenemos que mirar muy bien! ¡Ahora sí! ¡Mirme para todo lado! 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 ¡Vamos! ¡Abra! ¡Mirme para estar tan lejos! ¡Mirme para estar muy atentos! ¿Dónde podría estar? ¿Ya está abajo, no? ¡No lo veo! ¡Ronald, ten cuidado! ¿Si eso no ves? ¿Lo ves? ¡Parsel! ¡Alcabá! ¡Alcabá! ¡Hasta! ¡Parsel, míralo! ¡Con cuidado! ¡Vamos detrás de él! ¡Vamos detrás de él! ¡Corre, corre, con cuidado! ¡Parsel, con cuidado! ¡No me atropeaste! 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 ¡Se ha subido! ¡Carabía! ¡Tienes que dar la vuelta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Vamos a dar la vuelta así! ¡Ya, ya! ¿Dónde va? ¿Para dónde va? ¡Ya para la casa! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Es que no puedo hacer estas maniobras! ¡Son peligrosas! ¡Sí! ¡Hay gente! ¡Hay algo! ¡Parsel! ¡¿Cómo quieres que le ayude así que no puedo manejar? ¡Dame a la cámara! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Ahí sale! ¡Rápido! ¡¿Qué pudo que se hace maldito usted? ¡Ya no está por ahí! ¡Ya se subió! ¡Rápido, parce! ¡Sosténgase, sosténgase, sosténgase! ¡Ay! ¡No! ¡Parse, cálmate! ¡Tampoco que no desiertan rápido! ¡No, péllase, maldito! ¡Eso está bien! ¡Míralo ahí! ¡Parse, frenas, maldito! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y otra vista a la vuelta! ¡Rápido, parce! ¡Míralo allá va! ¡Va cansado! Lo más de todo esto es que ya está cansado. Lo hemos perseguido por varias horas y ya no da más. ¡Miren eso! ¡Ya está que se caen! ¡Vamos a esperar que se cansen un poco! ¡Ha corrido por toda la ciudad y nosotros no le hemos perdido el rastro! ¡Ha sido muy difícil! ¡Pero miren! ¡No da más! ¡Chicos! Creo que es el momento. ¡Vamos a aprovecharlo ahora! ¡Ronal, pido, te caes! ¡Bájate rápido! ¡Bájate, bájate! ¡Ronal, vamos! ¡Apúrenme, apúrenme! ¡Mira, ya está, ya está! ¡Rápido! ¡Listo, perfecto! ¡Ven por acá, ven por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Ronal, Ronda, todo tuyo, todo tuyo! ¡Mierda! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso! ¡Ahora! ¡Quieto! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!